Muy buenas jugones y jugonas, hoy vengo a hablaros de Final Fantasy XVI, o como a mí me guste a llamarle, el XV Palito. Los fans de esta saga llevamos mucho tiempo esperando una nueva entrega y parece que la espera ha merecido la pena. Este Final Fantasy tiene todo lo que siempre nos ha gustado de la saga, con una historia que en esta ocasión es muy adulta y muy oscura, además puro estilo Juego de Tronos. El juego es para mayores 18, os avisamos. Y un nuevo gameplay centrado en la acción, que os aseguramos que es divertidísimo y espectacular a la vista. Por supuesto, en Game no queremos quedarnos atrás con este lanzamiento y os traemos dos ediciones super chulas, cargadas de regalitos exclusivos. Un increíble póster que, ¿sabéis dónde queda genial? En vuestra casa, sobre todo si sois fans. Un set con 8 tarjetas de arte, para que apreciéis el magnífico apartado artístico que tiene este juego. Que, bueno, no creo que sirvan para jugar al mousse, pero están muy chulas. Y con ambas ediciones del juego también tienen incluido dos DLCs. Uno, un amuleto con un potenciador de guiles para conseguir más dinerito. Y otro, una espada que la verdad es que mola bastante. Bueno, y para aquellos que necesitéis un poco más, tenemos la edición deluxe, que es exclusiva nuestra también, y que tiene un montón de contenido extra. Esta edición incluye el juego, por supuesto. Un increíble mapa de tela. Dos DLCs. Y una preciosa caja metálica, lista para engrosar vuestra colección de cajas metálicas. Como podéis ver, unas ediciones y unos regalitos a la altura de un juegazo que ya os digo yo, que tiene toda la pinta de ser uno de los mejores del año. Bueno, yo me voy ya, aunque tengo muchas ganas de seguir jugando. Adiós. Adiós. Adiós.